Mientras que los hombres a shuar tienen una relación de afinidad con las presas que cazan. Ese hecho de sentirse parte de la biosfera y de tener una relación horizontal con los demás seres vivos nos hace que debamos valorar mucho esta visión de los pueblos indígenas de la Tierra y quizás sea ahora que nos hagamos críticas sobre lo que el occidente ha hecho con los recursos del planeta. ¿Cuántos indígenas hay en Colombia actualmente? Bueno, el número aproximado de poblaciones indígenas, si uno puede, aquí las cifras generalmente no coinciden y se puede preguntar, ¿por qué no coinciden las cifras? En parte de valores pequeños, de 1 a 5, ocurre que a raíz de la constitución de 91 muchas comunidades que tendían vergüenza de ser indígenas, que habían sido realmente estigmatizados durante años empezaron un proceso de reivindicación, de vindicación de sus condiciones indígenas pongo el ejemplo de los cancuamos en el Cesar empezaron a reconocer su pasado indígena y a organizarse y a regruparse como tal entonces no estaban antes en ese tipo de censos pero hoy en día hay más comunidades que reivindican su pasado indígena los Mocaná, en el Atlántico, en el departamento del Atlántico para poner un ejemplo entonces va a haber variedad y lo otro es que las lenguas indígenas del país no coinciden con el número de pueblos porque hay pueblos indígenas que han perdido su lengua hace claro que he citado varios casos de esa índole en el Torino por ejemplo, en el Cordobo y Suducre y en el mismo Cesar con el caso Cancuam entonces uno generalmente coincide tenemos cerca de 84 eninas o pueblos indígenas y 1.378.000 personas que forman el 3.3% del nivel nacional la mayor parte de esta población, el 78% habita el área rural entre los pueblos indígenas más numerosos de Colombia están los pueblos indígenas con cerca de 4.000 personas y están los guapianos y los nazis con cerca de 100.000 o un poquito más de 100.000 en los 32 departamentos del país se encuentra ubicada población indígena aunque en 25 de ellos se presenta una clara presencia de comunidades que habitan en su mayoría en resguardos 718 resguardos en los 114 municipios y los secos de regimiento pues Colombia tiene 67 lenguas nativas de esas 67 lenguas 65 son indígenas dos son afrocolombianas las afrocolombianas están en el Caribe colombiano el raizal de San Andrés, el creol de San Andrésano y el paliquero de San Basilio de Palempo son las dos lenguas afrocolombianas que tenemos y las 65 indígenas cada un total de 67 lenguas en el país si ustedes miran ese mapa van a ver la distribución nacional de los resguardos los resguardos en Colombia tienen cerca de 36 millones de hectáreas algunos resguardos como el predio Tutumaya el más grande del país tienen 2 millones de hectáreas más de 2 millones de hectáreas y otros como el Guayú tienen 1 millón 115 mil hectáreas el de la Sierra Nevada tiene alrededor de 360 mil hectáreas con un malayo uruguayo que está en 3 departamentos y así hay que ver que gran parte de estas áreas de resguardos están un poco en la periferia nacional en zonas selváticas en zonas de manglares húmedos en zonas de desierto en áreas que como dije están en la periferia y en áreas que son de un alto valor ambiental para el país no conozco resguardos en las tierras más fértiles del mayo del Cauca ni en la sabana de Bogotá para considerarlo un antipotista por el contrario yo diría que en manos de la población una gran parte de esas reservas del país están muy bien cuidadas para beneficio de todos los colombianos y están allí porque de alguna manera estos territorios estuvieron por fuera de las dinámicas de poblamiento del centro y de otro tipo de intereses esto es muy claro en su posición en el mapa veamos ahora los resguardos indígenas de Colombia como les estaba diciendo son exactamente 336.500.000 hectáreas y están vividos en regiones en el país en la región amazónica por ejemplo encontramos 88 resguardos que están en todos los departamentos de la Amazonía alrededor de 28 hay otros resguardos ubicados en la región central del país alrededor de 104 resguardos y también en la zona norte 31 resguardos obviamente en la zona de la Miloquía hay un número también importante 216 resguardos y en la región del Pacífico con 238 resguardos indígenas si me preguntaran ¿cuál es la situación de los pueblos indígenas de Colombia? yo cito a Rodolfo Stabenhagen el relator anterior de Naciones Unidas para los pueblos indígenas en Colombia que definió la situación de los pueblos indígenas de esta manera la situación de los pueblos indígenas de Colombia es grave crítica y profundamente preocupante eso lo dice el relator de Naciones Unidas recién en este acabe de salir un documento que continúa así y forma esta vez agro una de las situaciones que agrava hace muy crítica a las situaciones de los pueblos indígenas es la violencia en Colombia y si estuviéramos en otro país latinoamericano yo le estuviera hablando en estos momentos del tema de mortalidad infantil del tema de derechos de la comunidad indígena de nuestro gobierno estaríamos hablando de las relaciones de pobreza y comunidades indígenas pero yo tengo que hablar de violencia porque la realidad de los pueblos indígenas es que están sometidos a una profunda violencia que esa sí no es proporcional al peso de los pueblos si repartieran la violencia en Colombia equitativamente las acciones de los violentos los indígenas se llevan un gran trozo de esa violencia igual que las comunidades afrocolombianas también lo quiero decir y por lo tanto me voy a centrar en un tema que creo que es grave en el momento de su gobierno la inequidad en materia de derechos humanos el país es inequitativo en muchas cosas acceso a educación, acceso a salud acceso al conocimiento la distribución de los grupos de investigación en ciencia y tecnología pero la inequidad más dramática de Colombia es la inequidad en materia de derechos humanos la democracia en Colombia no es igual no es un continuo si yo estoy en Bogotá vivo aquí puedo vivir como en Europa ambiental realmente tengo un problema una buena sucesión de alcaldes que están preocupados por temas por lo cual se preocupa alguien en Praga la contaminación ambiental o la movilidad pero si yo vivo en Tierra Alta, Córdoba en el problema mío yo tengo un habitante de Burundi es igual así de simple es de otro nivel entonces la inequidad más grande de Colombia con relación con nosotros los indígenas es la inequidad en materia de derechos humanos y para eso veamos las estadísticas desde 1998 hasta julio de 2008 se presentaron 1.075 asesinatos de indígenas en el país esta es la cifra oficial de la vicepresidencia la cifra de las organizaciones es otra pero voy a tomar la más baja la de la vicepresidencia en el quinquenio de 1998 a 2012 los asesinatos de nativos de diferentes señas se han llegado a 660 mientras que para el quinquenio de 2013 se registraron 382 suicidios con una ligera definición con una definición ¿cierto? finalmente para el periodo de enero-julio de 2008 43 indígenas fueron asesinados durante el quinquenio de 1978-2002 este grupo vulnerable resultó muy afectado relacionado con los grupos armados regulares y bueno se dan todo este tipo de situaciones pero ¿quiénes fueron los pueblos más afectados entre los pueblos indígenas? habría que mencionar además de los nazas a Pao Paez a los Embera y Catinos a los Guayú a los Canecuamos por ejemplo que fueron sus objetivos a tener esas masacres y podemos pasar eso porque en el 2007 se presentó un número de asesinatos pero la serie más afectada en este caso otra vez aparecen Guayú, Paez y además se dan la situación de los aguantes que ustedes saben el gran problema de los pueblos indígenas es no participar en ninguno de los bandos armados por eso son más vulnerables y más atractivos porque todos los grupos atacan a los pueblos indígenas y en el caso de los aguas está claro las acciones de las partes son altísimas contra los pueblos indígenas están las acciones de los grupos de autodefensa contra los pueblos indígenas y en fin ustedes podrán observar aquí en la presentación las estadísticas en esta materia algunas comunidades como la canjuaga en el Cesar en razón de su proporción demográfica de sus pequeños mujeres sufrieron prácticamente casi menos idios porque si a un pueblo de dos mil o tres mil personas o menos se les da cuenta a trescientos de sus miembros pues eso es quitarle una catástrofe demográfica realmente entonces esa es la situación podemos pasar ¿qué problemas tiene en frente a la población indígena en Colombia la población indígena en Colombia enfrenta diversos problemas algunos de ellos conflictos ambientales con grandes proyectos de desarrollo